Soy Fermi Jiménez Landa, estoy preparando el proyecto En la oscuridad brillante y bueno, viene de que hace años vi la película La aventura de Antonioni y en ella un poco el detonador de la historia es que llegan a un pequeño islote abandonado y sin habitantes y van con un barquito, suben a la isla y alguien desaparece en esa isla en la que en principio no hay ni recovecos ni manera de desaparecer y bueno, llevo muchos años fascinado con las islas, con las islas desiertas con ciertas connotaciones que tienen respecto a la utopía, al salvajismo, al paraíso y bueno, no acababa de encontrar una manera de trabajar con ellas pero bueno, en los últimos tiempos he estado, de hecho un poco por casualidad estoy como haciendo varios proyectos, estoy en residencias en islas y a veces por casualidad, a veces, de hecho ahora estamos en una isla y a la vez estoy de casualidad aquí por otra residencia en una isla bueno, las islas tienen como esta cosa geográfica muy... son como muy concretas geográficamente coincide normalmente el... es el lugar en el que coincide lo político y lo geográfico la costa, todo está como muy concentrado en el espacio históricamente o literariamente siempre ha sido el lugar en el que uno podía escapar y empezar de cero casi una civilización pero poco a poco esta idea de la huida también me ha ido interesando y el descubrir por un lado como la huida siempre es una huida respecto a algo y una vez llegas a un nuevo lugar al que has huido vuelven a reproducirse problemas de los que huir y esta idea de la huida como interés en su mismo me gustaba y luego al ir pensando en esta fascinación por huir, por escapar, por desaparecer vas viendo como los tiempos modernos tienen mucho que ver con la ubicuidad de la tecnología con las redes sociales, con las obligaciones, pero también hay otro tipo de ubicuidad que es el turismo, como el turismo que tiene mucho que ver con un deseo por ser la primera persona que llega a otro lugar, con ese turista que quiere estar solo en algún lugar pero de hecho son miles de turistas que quieren estar solos hay como muchas conexiones y también hay cierto interés en como el capitalismo y el sistema y las empresas están interesadas en que se muevan cierto tipo de humanos el turista que deja dinero y como están... por un lado cada vez hay más turismo, cada vez hay más vuelos baratos, Airbnb es cada vez algo más extendido a todo el mundo y a la vez cada vez se ponen más fronteras a otro tipo de movimientos humanos que son la emigración y relacionado con esto pensaba en... también un poco esta cosa un poco en broma de que te llevarías a una isla desierta y un día, recuerdo que había escrito en un cuaderno algo en plan de broma de... me llevaría a una tienda de frozen yogurt y los lanzadores de... estos lanzadores que suele haber de leds de como que caen en paracaídas así despacito que hay como en todas las plazas turísticas y descartados los frozen yogurt pensé en... pensé que era una imagen muy bella y a la vez un poco horrible la de llevar a estos lanzadores a una isla desierta y a la vez me interesaba conectarla con esta isla que es una isla que por el mundo del cine está cargada como de connotaciones más de desaparecer que de aparecer y te interés... Gracias.